Música Me parece que en el mundo actual las dificultades del conocimiento son tan enormes y tan complejas que es cada vez más difícil que un solo espíritu pueda abordar todos los temas y todas las variedades dentro de los temas. Conocimiento parte de investigación y eventualmente parte de investigación buscando en documentos que afirman algunos hechos, otras investigaciones o otros conocimientos. De ello partiendo uno puede encontrar entorno para su propio pensar. Es por ende importante la vinculación también entre diferentes bibliotecas, diferentes fuentes de información que puedan enriquecer de cierta forma estos aspectos de investigación. La investigación creo que es un paso muy importante que tenemos que dar nosotros los jóvenes sobre todo. Porque es un compromiso, tanto personal como a nivel social, pues, porque no nada más vamos a estudiar la universidad y quedarnos ahí, pues, o sea, tenemos que investigar y meternos a fondo y de ahí salen mil cosas y podemos ayudar con estas investigaciones. Es que me parece ideal haber hecho esto porque mucha gente ya no consulta las bibliotecas. Por lo regular se va uno a internet y realmente olvida los acervos que contienen o los acervos que tienen las bibliotecas de México. Está realizado hacia los estudiantes para que sepan dirigirse a las bibliotecas especializadas y que es lo que les conviene sacar la información de cada una de estas. Nosotros lo que hacemos es ofrecer una serie de servicios para que los chicos puedan sacar libros a domicilio, para que los puedan consultar en sala y principalmente en el caso de esta expo, es ayudarlos o convocarlos para que conozcan todas las bibliotecas con las que nosotros tenemos convenio. Gracias por ver el video.